Vamos a ver si lo convierte o no lo convierte El jugador del Rayo Vallecano Bajo palos, Titón, va hacia la pelota, Alberto Bueno, el golpeo Gol del Rayo Vallecano, 2 a 3 Le pone emoción a un partido que parecía sentenciado Alberto Bueno transformando ese penalti 2 a 3 en Vallecas Tercer gol en la liga, sí, y Alberto Bueno Ahí ve la ejecución del lanzamiento, adivinó la trayectoria, Titón Sin embargo no pudo alcanzar la pelota Y ha lanzado el penalti por parte de Alberto Bueno